La conductora muestra su sentido de la moda. Ana Patricia Gámez es una de las conductoras consentidas de Despierta América, y desde hace mucho tiempo la bella presentadora de televisión también es un referente de estilo y belleza a través de sus redes sociales. Ahora Ana Patricia ha brillado en Instagram portando uno de los estampados de moda, el de Leopardo, el cual utilizó en una camisa de cuello alto y manga larga, la que por el porte y la longitud de su cuello luce perfecta en la estrella de Univision. Durante toda la semana Gámez se lució con diversas prendas que están de moda por sus diseños. A continuación les compartimos algunas de las más destacadas de su Instagram. Esta semana la conductora también celebró una pequeña posada en su casa, y es que parece que a Ana Patricia le encanta la Navidad. ¡Gracias!